Vamos a ver por acá Hola, ¿cómo se van? ¿bien? ¿está bien? No puedo poner como vamos a salir a la cámara Así que bueno, vamos a hacer el unboxing O sea, vamos a mostrar las características de la máquina que vamos a armar para practicar Como todos por general hacen un review con un cuchillo de estos que compran de CSGO Yo no tenía un cuchillo de esos, pero yo tengo un cuchillo de Rambo Bien, yo tengo un cuchillo de los buenos realmente Entonces vamos a hacer con esto Vamos a empezar obviamente por lo de arriba para abajo Obviamente Vamos a ver lo que tenemos acá Lo primero que vamos a apuñalar es esto Que es el procesador ¿bien? El procesador estamos hablando de que es un Core i3-8100 ¿bien? En la serie, acá estamos Manual Etiquetitas ¿bien? La serie 8, lo que antes eran los i5, ahora pasó a ser los i3 Que son procesadores de 8 hilos Perdón, de 4 hilos y 4 núcleos ¿bien? El cipador, la porquería que trae Intel siempre ¿bien? Voy a ver si particularmente le voy a poner otro disipador ¿bien? Porque en las últimas generaciones de Intel Tenía problemas de que son bastante cachondas, bastante valientes Aquí tenemos el procesador Esta cosa tan chiquita como ustedes la ven así Eso es todo núcleo de la computadora Todo esto es la potencia bruta de la computadora sale de acá del procesador ¿bien? Aquí lo que tendríamos es el disco duro Perdón, el disco sólido Esto es un SSD Es un Kingston A400 de 240 GB ¿bien? Vamos a... Es un disco de 240 GB Las series A400 no son los mejores O sea, son... SSDs relativamente buenos No son de la mejor calidad tampoco Pero... En este caso Lo que queremos es que sea rápido Va por condición exacta Lo que queremos es que sea rápido Está bien Esto es mucho más rápido que un disco HDD Así que... Por más que no sean los mejores del mundo Sirven Estoy dejando esto acá O seguramente lo voy dejando acá En la silla mejor Vamos a ver lo que entapando la imagen de la cámara ¿bien? Lo que tiene acá son solamente las cajas ¿bien? Vamos dejando los componentes aquí delante Acá tenemos la fuente Esto es una fuente Deepcool 80 Plus Bronze Es una fuente DA700 Son 700 Watt reales ¿bien? Y es una fuente bastante grande ¿bien? Ya que mi idea en sí mismo Cuando le hicimos un presupuesto Él más o menos me dijo los componentes que quería Y yo le dije bueno entonces Ya... Pensé los componentes como para que Si a futuro él quiere ponerle algo mejor ¿bien? Se pueda ampliar ¿bien? O sea con una fuente de 700 Watt reales En algún momento le voy a poder poner incluso una 1080 seguramente Porque 700 Watt Capaz que era una 1080 pero una 1080 por lo menos sí ¿bien? ¿bien? Eh... Acá tenemos las fuentes Son unas fuentes yo le digo 80 Plus Ata Deepcool ¿bien? Las fuentes Los tornillos La humedad Esto es para la humedad Vamos a dejar por acá Características no hay seres 100 o 240 volt Bueno Total Botaje total 700 Watt Una eficiencia del 80% ¿bien? 80 Plus Bronze es un 85% en un New Yorko Aquí nos fijamos que tiene Los conectores que tiene Dice que tiene 24 Más 4 ¿bien? O sea 24 pines 24 más 4 De 8 De 4 Más 4 Eh... Conectores SATA tiene 5 Y tiene Conectores para Para discos Normales tiene 3 Y Conectores para PCI Express Tiene 6 más 2 ¿bien? Eh... Trae 4 de estos ¿bien? O sea esto Esto soportaría Bueno, yo tuve que elegir esta particularmente Porque El... 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 El pin este de 4 De 4 más 4 de 8 Eh... Le apreciaría para Para... En este caso para la madre ¿bien? Y ahora vamos a ver lo que es Lo que es la fuente Al fin y al cabo es Tenemos el El cable de corriente La fuente Aquí tenemos La fuente El mismo Y aquí están todos los conectores Eso seguramente lo vamos a ver Un poco mejor El... Eh... Cuando hagamos el... Cuando hagamos el... Cuando hagamos el montaje ¿bien? Cuando hagamos el montaje Vamos a ver un poco mejor la fuente ¿bien? Por ahora la vamos a dejar acá Para que no me cubra La vista ¿bien? Aquí están el... Las garantías ¿bien? Lo que nos queda Lo que nos queda Ahora lo que nos iría quedando Ya serían Las memorias En este caso tenemos Dos memorias Eh... Eh... HyperX Fury De 4GB De 4GB Eh... A... 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 Acá... Acá tenemos una aclaración 2400 es una velocidad bastante estándar En lo que es... Eh... DDR4 Pero la diferencia que hay entre estas memorias Y una... Memoria estándar que vaya a 2400 Es que esto tiene un CAS más bajo ¿bien? Y que además estas funcionarían en dual channel ¿bien? Eh... Normalmente las memorias de DDR4 Que van a 2400 Que no están disipadas Son casi 7 Eh... Con un voltaje más bajo ¿bien? Entonces son un poco más lentas ¿bien? Eh... No conseguí un dual channel correctamente Así usé las dos en el mismo lugar Pero al ser dos memorias exactamente iguales ¿bien? Van a funcionar igualmente en dual channel No es lo óptimo No es lo óptimo Pero van a funcionar igualmente en dual channel De hecho vamos a probar Esto también lo vamos a probar Y es que vamos a probar Como tenemos una madre de 4 slots Vamos a probar Poner La memoria Una memoria Las memorias pareadas como irían Que es en el 1 y en el 3 Y vamos a probar ponerlo en el 2 En el 1 y en el 2 Vamos a ver si hay Que diferencia adoptamos Si usamos el dual channel o no lo usamos ¿bien? Eh... Disco duro de 1TB ¿bien? Este es un disco normal ¿bien? O este es digital blue ¿bien? Cabial blue Dejar aparte Y ahora si vamos a ver con lo más sabroso ¿bien? Las cosas más sabrosas las dejamos para la última ¿bien? Acá bueno en la caja lo único que me quedaría serían La chapita Dos cables SATA ¿bien? Y el manual Bueno el manual con los drivers ¿bien? Pero mayormente los drivers de la placa Mar Por lo general no se usan ¿bien? Y ahora si es que nos vamos a apuñalar ¿Esto también lo vamos a apuñalar? Si también lo vamos a apuñalar El que esta con un poco más de cuidado El que tiene cinta también Un poco más de cuidado El que tenemos La hermosa La muy hermosa Gigabyte Gigabyte Z370M ¿bien? Es una madre Formato compacto No es una madre Z Formato compacto Como ven Nos fijamos acá tiene Un conector de 8 No de 4 Por eso es que yo pensaba esa fuente ¿bien? Para que tenga Un conector de 8 ¿bien? En este caso Es un formato compacto Las madre Z por lo general Son un poco más caras ¿bien? Entonces yo la conseguí por 157 Por el hecho de que es un formato compacto ¿bien? Tiene todas las mismas características Que una madre Z normal La única diferencia es que Con esta no podriamos hacer Un Un slide O un No podriamos hacer Una combinación Nos faltan algunos puertos más De estos ¿no? Pc Dispress ¿bien? No se podría hacer una configuración Sly o tipo cosas Básicamente porque no tenemos O no De forma correcta Porque no tenemos el segundo No tenemos un Otro Pc Dispress Y 6X ¿bien? Pero vamos a usarlo como Vamos a usarlo con una sola memoria Con una sola Con una sola En este caso Con Una sola gráfica Va a andar bien Bien Al ser una madre Z Podríamos hacerle un Overclock seguramente Al procesador Pero como tenemos un 8100 No lo haríamos No vamos a hacer obviamente Porque no estaba Overclockado Y a futuro Esta madre No esta madre Podríamos poner hasta un I7 Seguramente incluso De novena generación Porque esto es también Compatible con Novena generación Y hace un Seguramente Hacer un Overclock No muy agresivo Porque no es un modelo De estos Que están pensados Para hacer un overclock Muy 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 zarpado Realmente ¿bien? Ehm Entonces yo creo que Ya también Ya viene preparada Para ponerle Si Ya viene con los engastres Preparados Para ponerle algún Cooler extra ¿bien? Ehm Después lo que tiene que ver Con 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 Características Vamos a ver acá atrás Ehm Tiene UCB 3.0 4 atrás 2 Perdón UCB 3.0 UCB 2.0 Un Puerto Para PC2 Partido O sea O para Ehm Teclado No las dos cosas Tenemos Ehm DBI Bien DBI HDMI Salida de audio normales 5.1 Comunicación normal 5.1 Ehm Y bueno Incluso tenemos Un M2 Por ejemplo ¿bien? Vamos a ver aquí Vamos a ver si puede ver ahí Al lado del Del Si se puede llegar a ver acá Al lado del procesador Acá Acá hay un porto M2 ¿Bien? Incluso podríamos ponerle O hubiera Haber puesto Un disco duro M2 ¿Bien? Que aquí está el conector Para Aquí va el encastre Para el disco M2 ¿Bien? Ehm Bueno Tiene 4 SATA Perdón 6 SATA Tiene Yo en la fase de alimentación De 4 pines Como le dije 8 pines Como le dije Y bueno Tenemos 2 PSI Express De 4x A 2x ¿Bien? Si es una madera De un De gama alta Si 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 pero es un modelo sencillo ¿Bien? Incluso tenemos aquí Tenemos Estos que están aquí Son Los transistores Perdón Los condensadores Del audio ¿Bien? Que son de un poco mejor calidad Entonces sonido Sonido de esta placa Va a ser un poco mejor O sea bastante mejor Que el sonido de una placa genérica ¿No? Una placa De gama baja ¿Eh? Esto es lo que sería La madre No es una madre Super No Porque es un modelo económico De un Si damos a caso No es una monotope gama Sino que es un modelo Sería Zeta Pero bueno Bueno Pero no ¿Bien? Como ven aquí Lo vemos Tenemos La memoria Tenemos Memoria Variadas ¿Bien? Vamos a poder poner En Los dos grises O en los dos negros Vamos a poder poner Dual Channel Vamos a hacer la configuración Dual Channel ¿Bien? Y ahora sí Ya lo que nos va quedando Este mismo es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tiene un overclock Bastante grande Bastante agresivo ¿Bien? Y tienen Por eso tienen dos coolers ¿Bien? Claro En este caso No vamos a precisar Nosotros Hacer un overclock manual Porque ya por si Ya la gráfica Lo trae hecho ¿Bien? Y al tener Este disipador Así Con estos dos coolers Sabemos que no vamos a tener Pérdida de rendimiento ¿Bien? Las 1060 de un fan Puede Que en algún momento Tengan un poquito De pérdida de rendimiento ¿Bien? Como es aquí los conectores Aquí nos encontramos Un problema Y por lo menos Un problema No para mí Sino para él El hecho de que Utiliza Únicamente salidas digitales ¿Bien? Tenemos un conector Tenemos tres conectores DisplayPort Y uno HDMI ¿Bien? Y en este caso Un DVI-D Un DVI ¿Bien? Un monitor DVI ¿Bien? O sea que Esta máquina Se va a tener que usar Con un monitor digital A huevos Con un monitor digital ¿Bien? Un monitor que tenga salida HDMI o DVI ¿Bien? Y acá Y ya Más o menos Ahora vamos a ir despejando Un poco la mesa Y vamos a Voy poniendo acá Esta otra mesa Te vamos a mostrar La Eh Por lo cual estoy tan cansado Tan agotado El día de hoy Eh Que es por el bendito gabinete El gabinete es Yo sabía que era un gabinete grande Realmente No se le va a poner nada Muy particularmente grande Pero no me imaginé que era tan Incómodo ¿Bien? De manipular ¿Bien? No es que sea Grande y pesado Sino que es Incómodo de manipular En este caso Estamos viendo el Vamos a ver si Puedo poner Si está dentro de la cámara El Ken El Ken Dome En este caso Vamos a apuñalar Esta caja Que vean Con el cuchillo Y vamos a Ver El gabinete Vamos a Ya está Ya abrimos el gabinete Vamos a Mostrarlo Ahí Es el gabinete Tip El Ken Dome El Ken Dome Bien Vamos a sacarlo Este Gabinete Prácticamente me sacó una hernia hoy Bien Porque tuve que buscar A varios lugares Los componentes Como era tan grande Donde me lo vendieron No tenían Bolsa tan grande Bien Yo he puesto Gabinetes Un poco más pequeños O sea un gabinete De tamaño normal Yo los he puesto En bolsas O sea Puedo poner una bolsa De De Marija Pero no hay bolsas tan grandes Como para agarrar Esta Esta monstruosidad De caja Seguramente Obviamente También Es un gabinete grande También ¿No? Que en la futura Va a permitir Bastanta expansión O sea va a permitir Eh Claro Tengan en cuenta Que trae Ya integrados Un montón de cosas ¿Bien? Al fin y al cabo Es un Y no sale de la caja ¿Listo? ¿Si? Lo que pasa es que No sale de la caja El hermoso gabinete Recordemos que este es un gabinete Yo les dije que este es el El gabinete Más económico Con prestaciones Gaming ¿Bien? Es un gabinete que vale Yo lo conseguí por 58 dólares Y tiene Todo lo que se necesita para ser un gabinete gamer ¿Bien? Más allá de eso Afuera de Por debajo de eso Ya no vamos a encontrar Un gabinete Son gabinete Son un gabinete Básicamente de uso general Que se pueden usar para la game Y este tipo de cosas Pero no es un gabinete realmente Un gabinete de stock Que es potente potente ¿Bien? Pero después vamos a ver por qué ¿No? O sea las características Que estuvimos viendo Que era un Que aceptaban la reproducción líquida Soportaba un montón de cosas Que otros gabinetes De prestaciones similares No tienen O sea de precios similares Perdón No de prestaciones No de precios similares Vamos a ver Vamos a ver Levanto Y ahí Le dieron a presión A esta gabinete Acá adentro Y acá tenemos El hermoso gabinete Mirá Se va a complicar después Para meterlo de nuevo Pero bueno No quería comprar la caja O sea porque esa caja Obviamente después Se embala de nuevo Toda la máquina ya armada Dentro de esa gabinete Esa caja Plástico Y ahora si Vamos a ver ya El último componente Vamos a revisar Vamos a ver esta noche Que es el gabinete El resto Ya lo vamos a dejar Para otro video Que es cuando Es armar el ensamble Porque el ensamble En si mismo Va a llevar un rato Eh Cuando manejo Los cables Vamos a ver ahí Vamos a ver Si lo ponemos ahí Así se ve De delante Arriba Bueno aquí ya tiene Los dos coolers De delante Un diseño bastante estético Bastante sobrio De por delante Vamos a sacarle esto Para que respire Para que respire Vamos para abajo Para abajo Bueno para abajo Y para atrás Bien Por atrás Vemos la fuente va abajo Acá arriba va la La madre Acá tenemos otro cooler Y acá tenemos Varios slots de expansión Bien 1,2,3,4,5,6,7 Con 2,4,7 7,7 7 slots de expansión Así que vamos a ponerle Incluso esta madre Seguramente Soportaría Hasta 3 gráficas Bien Lo cual esta buenisimo Sistema de apertura Lo interesante Es que es Con tuercas Con tornello Con tornello Con tornello Con tornello De rosca Bien Esto seria La parte de trasera Vamos a ver La parte de trasera Esto tiene un sistema Para ordenar los cables Y tiene un sistema De Vamos a ver La parte delantera Tenemos un Un Vidrio Bien No es un templado Sino que es un vidrio Simplemente es un Perdón Un Un acrílico Bien De la parte delantera Lo que se ve Es un acrílico Bien Este es acrílico Bien Y Lo que es La parte interna Lo que yo me refería De las prestaciones Que tiene Muy económicas Para hacer Lo que es Es a estas bahías Que son sin tornillo Bien Son bahías de encastre Simplemente No llevan tornillo Bien Van de forma Transversal Bien Y aquí tenemos Lo mismo las bahías Pero para los discos grandes Tiene bahías Para discos Estado sólido SSD Para discos HDD Bien Tiene 6 3 y 3 Para cada uno En este caso Tiene incluso bahías Para Para grabadoras Y lectoras Que son 3 acá arriba Bien Y esto es lo que sería Parte interna Como vemos Ya tiene Se trae 2 3 4 5 Coolers Ya Bien Estamos hablando de que Un gabinete Por 60 dólares Con Este sistema de encastre Con 6 coolers Ya instalados Y con Las prestaciones que tiene Realmente O sea Porque soportaría incluso Una Si nosotros sacamos acá Podemos poner Una Una refrigeración líquida Bien Estamos hablando de un gabinete De un señor gabinete A un precio bastante Muy accesible También Después también tenemos En cuenta De hecho que También tiene La parte de adelante Tiene Antipolvo Bien Esto de aquí Tiene una rejilla antipolvo Bien Lo cual La verdad Es un hermoso Bainete Obviamente Lo voy a realizar un poquito Mas después Haciendo una review Un poco mejor Pero es un hermoso Bainete La verdad Que yo Me esperaba No me No me Yo Lo había visto Pero no esperaba Que realmente Que fuera tan bueno Bien Y ahora si Ahora voy a poner acá Y voy a empezar a hacer El montaje Nos vemos En el próximo video Que si Va a ser el montaje De ahí De ahí La magia La magia La magia La magia